¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Una reacción más. Video viral, TikTok, delirante, con resentimiento, todo en un solo video. Vamos a darle. La realidad es que no les alcanza y soporten. Hace unos días estuve haciendo contenido sobre el muro. Use datos del Inegi, no de quien sabe qué aplicación de citas, no. Datos del Inegi. Bien interpretados, no me saqué de la manga ahí que la gente se casa cuando le alcanza. Porque si eso fuera cierto, seríamos un primer mundo, no un tercer mundo de banda que se casa y que se junta y que luego se va a vivir a casa de los papás con el chilpayate ahí todos arrimados en un mismo cuarto. O sea, pero bueno, a pesar de las... Pero bueno, juzgando, juzgando a las personas que no tienen para irse a rentar. ¿Qué tal, chicos? Bueno, empezamos fuerte, ¿ah? Empezamos fuerte. ...estudios, datos duros que di. La banda no entendió. Así que ahí va mi opinión culera, que trato de censurar porque me gusta que aprendan las cosas bonito, pero pues me está jalando, así que ya les voy a decir la mera neta. No, lo que busca es alcance. O sea, cuando tú dices este tipo de cosas y si lo dices así, pues vas a... Lo que buscas es tener alcance. O sea, llamar la atención, el exhibirte, el... pues es eso. Darle difusión a tu frustración. La realidad es que no les alcanza, de ninguna manera. No les alcanza intelectualmente, económicamente, ni de nada para andar con una persona de su edad. Fíjate. Usted, o sea, es que esto lo hemos visto en todos los videos. O sea, ella dice a las mujeres, a los hombres no les alcanza intelectualmente, económicamente, no les alcanza de ninguna manera. Bueno, primero, para llegar a este punto, la chica tuvo que haber estado con gran cantidad de hombres, ¿no? Para llegar a esta conclusión. Es decir, si la chica tuvo tres experiencias, pues no podría decir algo así. Lo que nos indica que la chica, pues, ha tenido múltiples parejas. O sea, yo... pues, o sea, nos podemos imaginar, pues, varias decenas, varias decenas para poder llegar a esa conclusión, ¿no? No les alcanza por esto, por esto, por esto. Porque ¿de dónde está sacando esos datos? O sea, esa es su opinión, esa es su experiencia. Y ella nos está hablando de cómo le fue, cómo le ha ido a ella en la vida. Entonces, digo, también hay que ser bastante realistas. O sea, no les alcanza simplemente a tantos hombres. O sea, porque si estás diciendo esto es porque has estado con muchos hombres. Entonces, nadie, nadie ha llegado a cubrir tus estándares. Pues, en una de esas no son ellos. Más bien, en una de esas eres tú. Tal vez eres fría. Eso es algo al que deberíamos considerar, ¿no? Ahora, otra cosa. Ya hemos visto en mis videos. Tenemos ya varios videos de este estilo. Donde las chicas sacan su cartita Santa Claus y quiere un hombre así, 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 así. Y entonces, ¿y tú qué ofreces? Yo les pregunto. ¿Qué es lo que tú traes a la mesa? Y chicos, ya todos sabemos qué es lo que traen las chicas a la mesa. En muchos casos, nada. Su presencia. Entonces, aquí esta chica diciendo que a los hombres no les alcanza. Exactamente de qué hombre se está hablando. ¿Sabes? Por favor, describanme al hombre ideal para ustedes. Vamos a empezar por la altura. ¿Qué tan algo debe ser? 1,80. Lo mismo de siempre. Oigan, y físicamente, músculos, flaquitos, ¿cómo les gusta? Sí, atlético. ¿Algún sí? ¿Atlético? Sí, atlético, sí. ¿Dónde mete cabra y será bambiche? ¿Dónde mete cabra y será bambiche? Que tenga licenciatura, maestría. Profesionista. No, no se impute. ¿Sí? Sí, sí. Preferentemente sí, postrado, si se puede. Profesional. Muy profesional. Ah, bueno, que baile, que baile. Yo sé que tú te pases tres meses. Sería que ganar diez mil al mes. No, esto ya es demasiado. ¿Qué tenemos por ofrecerle a ese hombre que, pues bueno, suena bien, de buen rango? ¿Qué es lo que nosotros, qué es lo que ustedes traen a la mesa? Amor. Amor. Ahora, algo importante, chicos. Esta chica está hablando, le está dirigiendo este mensaje a los hombres que a ella le gustan. Esto hay que dejarlo bien claro desde el principio. Este mensaje no es para todos los hombres, porque a las chicas no les interesan todos los hombres. Les interesan unos cuantos hombres. ¿Qué pasa? Que esta chica seguramente ha sido rechazada, ha sido descartada por varios temas. Puede ser la edad, puede ser su personalidad, puede ser sus traumas. Y entonces ella está tratando en este momento de ridiculizar a esos hombres que ella quisiera que se fijaran en ella. Sin embargo, estos hombres no se van a fijar en este tipo de señoras, menos con las características que ya mencionamos anteriormente. Vamos a continuar. Económicamente, pues es claro, ¿no? Obviamente es mucho más fácil complacer a una chavita de 20 que le pones un pomo en el antro de bacardí de 2 mil pesos y ya está, que andar con una persona de tu edad que quizá te diga vámonos de viaje. Y ni aunque te dirías los gastos, les alcanza, ¿eh? Bueno, en la era de Instagram, donde las chicas de 20 años, que por cierto, a los 20 años, las chicas de 20 años, de 20, 23, 25, están en su pico. Tú me estás diciendo que a esta edad, a los 20 años, a los 20, 23, 25 años, cuando tienen cantidad de opciones, que por cierto, ahí tenemos los videos, ¿eh? ¿Cuántos pretendientes tienes? No, pues 40, 50 pretendientes. O sea, me estás diciendo que de tantas, tantas, tantas opciones, las mujeres de 20 años se están conformando con una botella de bacardí. Cuando tienen un montón de opciones, un montón de chicos, de hombres que quieren estar con ellas, realmente es que es ilógico. Aquí está diciendo pura tontería, está hablando desde la emoción, ¿vale? O sea, esta es su opinión, esto es lo que ella cree. Como ella ve las cosas, por supuesto, ¿no? Una chica de 20 años no se va a conformar con una botellita de bacardí, por favor. Si tiene tantas opciones, ella va a elegir a los mejores. Y dentro de esos mejores, pues va a elegir a los chicos que tengan la economía para comprar, no una botellita de bacardí, sino varias botellas realmente costosas en la zona VIP, se la va a llevar de viaje. O sea, ¿de qué me estás hablando? Yo creo que más bien al revés, ¿no? Ya cuando pasaron el muro del que ella dice que no sé cuál fue su investigación, dice que hizo contenido sobre el muro, ¿no? Bueno, cuando las chicas que ya pasaron el muro y estamos hablando de los 30, 35 años, más bien son este tipo de chicas las que ya pueden empezar a bajar. Empiezan a bajar esos estándares y dicen, ¿sabes qué? Chin, creo que me conformo yo con la botellita de 2,000 pesos. ¿Pudiera ser? ¿Pudiera ser? A mí me suena bastante lógico, pero bueno, vamos a continuar. Dos, no les alcanza. Les intimida mucho que una mujer se conozca, sepa lo que quiere, sepa lo que le gusta y lo que no le gusta. No, no, no les intimida, ¿por qué les tendría que intimidar? Simplemente las personas tienen diferentes planes de vida, así como las chicas. De pronto dicen, ¿sabes que yo quiero un hombre sin experiencia o quiero un hombre con mucha experiencia? ¿Al de la deuda o al que tuvo 500 mujeres? Yo creo que al de la deuda. ¿Tienes tema con que tenga 500 mujeres? ¿Cuál eliges y por qué? Al de 10, pero siendo virgen. ¿Por qué? Pues no sé, tú lo puedes acomodar a como tú quieras, lo puedes hacer a tu forma. Un hombre que es un 10, pero es virgen. Por otro lado tenemos un hombre que es un 5, pero ha tenido más de 30 modelos como novia. ¿A quién elegimos? ¿Quién? El virgen. El virgen. Sí, el virgen. ¿Por qué? Porque es un 10 y es virgen, no está usado, lo puedo usar. No, no. Lo puedo estrenar yo. ¿Ok? Sí, porque es guapo, ¿no? O quiero un hombre que tenga todos estos temas, ¿sabes? Y o prefiero un hombre que tenga estos otros. O sea, son preferencias, ¿vale? Todo mundo debería tener el derecho de expresar sus preferencias. Las chicas dicen, quiero un hombre 1,80, quiero que gane 50, 50 mil pesos al mes mínimo. Otras nos han dicho que quieren 100, quiero un hombre que tenga cierta carrera, que haya viajado incluso, nos han dicho, ¿cierto? Entonces, los hombres deberían tener el derecho de decir, ¿sabes qué? Yo quiero cierto tipo de mujer que se comporte de cierta manera, ¿no? Aquí, por ejemplo, la señora obviamente nos está hablando de que les intimida, pues porque la señora tiene mucha experiencia en esa área, no específicamente en el colchón y probablemente algunas personas le han rechazado, han pasado de ella y le han dicho, ¿sabes qué? Pues no es lo que yo estoy buscando para mi plan de vida. No, no es que me intimide. No, simplemente hay ciertas cosas que no van conmigo y todo el mundo tiene el derecho de decidir con quién pasar el resto de su vida, ¿cierto? Bueno, debería de ser de esa manera, sin que salieran señoras a tratar de ridiculizarte. Ustedes sean los que tengamos endiosados, pues chíngenle, güey, mejor aprendan dónde está el clítoris, güey. 3. No les alcanza emocional e intelectualmente para andar con una chava de su edad. Prefieren lidiar con los pedos de viejas de 20 añeras o más chicas porque pinches pedo que ser hombres, aprender a madurar y a comunicar sus emociones y negociar que es lo que quieren. Válgame, es que esta señora ha tenido muy malas experiencias, pero te lo repito, tal vez no son ellos. O sea, después de tantas, tantas experiencias, probablemente, probablemente el tema es que sea la señora Frig. Es lo más probable. Porque vaya, o sea, si él te está hablando de que los hombres, porque está hablando de muchos hombres, entonces se haya experimentado, les repito, con muchos, muchos hombres. Y de todos esos no se armó ninguno. Probablemente el problema seas tú. 3. No les alcanza emocional e intelectualmente para andar con una chava de su edad. Prefieren lidiar con los pedos de viejas de 20 añeras que ser hombres. Aprender a madurar y a comunicar sus emociones y negociar que es lo que quieren. Obviamente. ¿Quién va a querer? ¿Quién va a querer batallar con problemas de señoras con este tipo de traumas? ¿Sabes? No se compara para nada a una señora como esta que ha tenido múltiples parejas. Ella lo dijo. Ella lo dijo. Yo no lo estoy asumiendo. Ella lo dijo. ¿No? Que ya fue de pronto engañada, dejada, que ya tuvo este otro tema, este otro. Ya anduvo con un hombre que tuvo hijos. Ya de pronto la engañaron. O sea, trae tantas cosas. Y eso es obvio. Cuando tú haces este tipo de contenido tan resentido, es porque traes un tema dentro de ti. Entonces, obviamente, un hombre no va a querer batallar con eso. ¿Qué pasa con las chicas de 20, 23, 25 años? Pues son chicas que no han experimentado tanto trauma. O no lo traen. Y sus problemas son muy básicos. O sea, no saben a dónde irse de intercambio. No saben de pronto qué tipo de carrera elegir. No saben. O sea, son problemas básicos. Entonces, esto es bastante obvio. Además, es muy tonto el suponer que un hombre va a preferir el batallar con traumas de este tipo a, pues bueno, simplemente ayudarle a una chica más joven a resolver temas, pues mucho más sencillos. Además, otra cosa. Es importante, chicos. Esto lo hemos dicho en el canal. No utilizar palabras que no sabemos lo que significan. Cuando ella dice pedo. O sea, señora. Una mujer de 20 años no es un menor de edad. Esa palabra aplica para los menores de edad. ¿Vale? O sea, utilizar esa palabra no le da peso a tu argumento. Lo único que hace es que te veas, que te veas mal. O sea, la gente lo que está pensando cuando ve tu video es que necesitas un casco para no hacerte daño tú solita. O sea, Dios mío, ¿cómo puedes utilizar ese tipo de palabras así a la ligera? Simplemente porque los hombres que te gustan ya no te eligen por tu edad. Y estás tratando de ridiculizarlos simplemente porque te frustra. Porque te causa resentimiento el hecho de que esos hombres ya no te volteen a ver. Por todas estas cosas que hemos dicho, eso no está bueno. Claro que hay hombres que les gustan las mujeres más chicas por todas estas razones y más. Pero qué tipo de güeyes son perdedores? Manda que probablemente no se vaya a reproducir al final del camino. Es que quien tiene acceso a ese tipo de chicas no son, como ella dice, los perdedores. Seguramente está hablando de personas que no ganan dinero, que no tienen gran atractivo físico, personas que tienen varios temas. Realmente las personas, los hombres que tienen acceso a este tipo de mujeres, porque ya son mujeres desde los 18 años, Estos hombres están en sus 35, 38, 40 años y están en el mejor momento de su vida. Es cuando están estables, es cuando hay economía, es cuando de pronto hay tiempo para cuidarse físicamente. Sabes? Y buscan este tipo de mujeres. Esto así fue, así es y así seguirá siendo por siempre. Por más Tik Toks que saquen tratando de ridiculizar a los chicos. Esto no va a cambiar y las chicas de 20, 23, 25 años por lo regular no voltean a ver chicos de esa edad, porque apenas están iniciando su camino. Esas chicas ya están buscando chicos que tengan las características que por lo regular a la mayoría les gusta, no? Estatura, estatus, dinero, estabilidad, todo esto. Entonces, está mal también esta parte, o sea, todo este video está mal y además le está llamando perdedores a las personas. O sea, qué manera de expresarte tan terrible de las de la gente. O sea, esto está mal. O sea, esto se va a quedar grabado aquí. Y imagínate esta mujer cuando vea este video, cuando tenga 50 en pocos años. Bueno, vamos a darle a los 60 para que pase un poquito más. Cuando llegue a los 60 años y que vea eso y digo, pienses chicas, o sea, neta. O sea, yo estaba diciendo estas cosas en Tik Tok. Damn. Ni siquiera le alcanza para un trabajo de ortodoncia a la mayoría de banda que me hizo los videos de dúo. O sea, güey, hombres, agarren el pedo. Ustedes quieren conquistar supuestamente a unicornios de 20 años. Burlándose del físico de los hombres. O sea, nosotros creo que pudiéramos aquí en este momento señalar varias cosas que se pudieran arreglar. No lo vamos a hacer, obviamente. No vamos a caer tan bajo, pero podríamos hacerlo. Ahorita de momento veo varias cositas que necesitan arreglo, pero eso está mal. Se supone que no puedes andar juzgando a las personas por estos motivos. O sea, el hecho de que no te estén eligiendo a ti no te da derecho de andar señalando a las personas. Diciéndoles que necesitan ortodoncia. O sea, eso no está bien. Cuando hoy en día no les alcanza a sus veintitantos, treintitantos ya. Ni siquiera para hacerse un procedimiento de ortodoncia. O sea, perdóname, pero en qué realidad viven, güey. O sea, ya deja tú que les alcance para las viejas de su edad. Otra cosa, dice el unicornio de 20. Ella misma lo está diciendo, ¿eh? O sea, si tienes 20, eres un unicornio. Si no tienes 20, ¿qué eres entonces? Esta mujer está menoscabando al resto de mujeres. O sea, si no tienes 20 años, no eres un unicornio. ¿Qué eres? O sea, no se está. Esta señora se está pisando ella misma la cola. A la mayoría de ustedes no les alcanza para el unicornio de 20 años que quieren. Dicen, no, pero un güey súper exitoso. Oye, pues si a la mayoría no les alcanza, pues ni hablar. Así es la vida. Pero sí hay un porcentaje de hombres a los que sí les alcanza. ¿Sabes? Ese porcentaje de hombres que a ti te gusta. Pero ese porcentaje de hombres, pues ya no te quiere elegir. Y entonces por eso estás haciendo este contenido tan resentido. Ni modo, se te pasó el tiempo. No hiciste las cosas bien. Probablemente fue tu personalidad. Pero de que llega un hombre, llega un hombre. O sea, estoy seguro que puedes encontrar a alguien. O sea, no hay falla. Hay hombres que sí dicen, bueno, yo no tengo tema. Pues si no hay otra cosa, pues yo me aviento el tiro. Viene con toda esta actitud tan terrible. Con tal de no estar solo. De que encuentras, encuentras. Fue súper exitoso y la chingada no está argumentando estas mamadas. Está trabajando, le está chingando. Bueno, el mensaje para los hombres. Ahora, el mensaje para las mujeres es no se dejen presionar por estos idiotas. Porque eso es lo que quieren, que presionar a las chavitas de 20 y tantos. Y que digan, no, no, mejor ya me consigo mi peor es nada. Porque a los 30 ya nadie me va a pelar. Y eso es lo que quieren, que los escojan a ellos, a esos perdedores. Pero ¿quién está presionando honestamente? O sea, yo no veo chicos diciéndole a las chicas, Oye, apúrate porque te vas a quedar sola, porque tal, porque. O sea, no es así. El mensaje no es para ellos. Cuando las personas hablan sobre el muro y esto, le están hablando a hombres. Les están diciendo, hey, ten cuidado porque de pronto, a cierta edad, pudieran las chicas tener ciertos comportamientos. Vale, le están hablando a los hombres. Entonces les está hablando ese mensaje, no para las mujeres. Las mujeres no ven ese tipo de contenido. Las mujeres ven otro tipo de contenido. Contenido como este, donde se les dice que se merecen todo sin hacer absolutamente nada. Vale, lo cual no es verdad, porque al final del día o al final de las décadas se dan cuenta de que, pues, sí tenían que traer algo a la mesa para que algún hombre quisiera pasar la vida con ellas. Aparte, el mensaje, y digo, y la presión que se ejerce sobre las chicas no viene por parte de hombres, para nada. La presión viene por parte de chicas que les dicen, no te cases, no tengas hijos, dedícate a tu carrera, tal, tal, tal. Esa es presión real. O sea, yo no veo hombres en redes sociales diciéndole a las chicas, es que tú esto, tú aquello, tú... No, el mensaje, cuando se habla de este tipo de temas, es hacia los hombres. Y en mis videos, cuando salgo a cuestionar chicas, es para exponerles este tipo de temas y para saber qué es lo que piensan. Pero, por ejemplo, yo no salgo a decirle a las chicas, tienes que casarte, tienes que apurarte, tienes que... que hagan lo que quieran. Listo. Así como yo voy a hacer lo que yo quiera. Así debería funcionar todo, ¿no? Esto es peor es nada. Bajo el argumento de que cuando cumplas 30 nadie te va a querer. Es que nadie te va a querer no porque cumplas 30. O sea, nadie te va a elegir hombre o mujer si tienes una personalidad terrible, si vives resentida, si traes frustración. Ese es el problema. No es porque tengas cierta edad, ¿sabes? O sea, dice que habló, checó lo del Inegi. Bueno, sí, hay mujeres que se están casando ahorita. El promedio es más o menos de 32 años, si no mal recuerdo. ¿Sabes? Hace cuatro años era de 26. ¿Qué sucede? Que esta campaña de no te cases, tu carrera, está funcionando. O sea, las chicas están haciendo caso de lo que le están diciendo. No, no te cases, hazlo después, tu carrera, tus viajes, tu tal, 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 tal. Entonces, bueno, pero es por ese lado, no es porque los hombres les estén diciendo. Si los hombres estuvieran realmente haciendo campaña y las mujeres haciéndoles caso, pues entonces esas estadísticas del Inegi que esta señora ya vio serían diferentes. Las mujeres estarían casando como hace cuatro o seis años a los 26, 24, 26 años y no como hoy en día que se están casando cada vez más grandes. Algo está sucediendo. La realidad es que si cumples 30 y eres una chingona y te cuidaste y haces las cosas bien, en el perico donde quieres es verde. Y por más molesta que les resulte, yo no vivo de esto. Así que los voy a seguir chingando con mi opinión las veces que sea necesaria. Y todas las veces que tenga tiempo libre y que mi celular tenga batería, voy a seguir combatiendo estos comentarios y estos argumentos. Pues no vives de esto, pero o sea, no, entonces no le veo el sentido en el exponerte y ridiculizarte. Ahora entiendo que tú quisieras vivir de esto, porque bueno, veo que tienes un canal de YouTube, no? Un canal de YouTube bastante mediocre, honestamente. O sea, si ustedes lo checan, chicos, tiene cómo se llama esta chica? Red Flamingo se pone ella, no? O sea, tus redes sociales estás ahí constantemente. Estás tratando de crecer. Entonces yo creo que el tratar de. O sea, es tu ego hablando. Yo no vivo de esto, pero es obvio que quisieras vivir de esto. El tema que no te sale bien. O sea, tu cuenta de YouTube tiene 3000 seguidores. Tu video con más reproducciones tiene 28 mil con Alejandro Peterson. Técnicas de ligue featuring Alejandro Peterson. 28 mil visitas. Después de ahí 12 mil, 10 mil, 4 mil 700, 4 mil 600. O sea, yo subí un video hoy que no le fue muy bien. Tuve 30 mil. Yo creo que tú estarías extasiada de tener las vistas que yo tengo. Veo que tienes Instagram, Spotify, Tik Tok. Tienes dos cuentas. Es decir, le estás echando ganas a esto. Evidentemente te gustaría vivir de esto. El tema es que no te estás, no te está resultando. Vale? Digo, tienes una cuenta de Instagram bastante grande y no vives de esto. O sea, bueno, bastante grande y regular 59 mil seguidores. Vaya, lo que podemos apreciar es que le estás echando muchas ganas a tu contenido, pero simplemente no te jala. ¿Por qué será? Pues debe ser tu personalidad. Es que el resentimiento se huele a lo lejos. Y algo para cerrar este video es que chicos, ustedes han visto las entrevistas. Por lo regular, las chicas piden, piden, piden. Y al momento de preguntarle si qué es lo que tú traes a la mesa, qué es lo que tú ofreces. Pues por lo regular no traen mucho a la mesa, chicos. Esa es la realidad. Entonces, ¿a quién es? ¿A quién no le alcanza? ¿A quién es el que no le alcanza? Y para cerrar, las estadísticas sobre matrimonios en el 2022 nos hablan que el 97 por ciento de los hombres tenían un trabajo o un ingreso. Es decir, un 3 por ciento, me parece, si no mal recuerdo, si no tenía trabajo, tenía una pensión. Pero el 97 por ciento de los hombres tenía un ingreso, trabajaba para casarse. Para casarse necesitaba eso. Necesitas dinero. ¿Qué pasa con las mujeres? Solo menos del 40, menos del 50 por ciento trabajaba. Entonces, para cerrar, dejemos la pregunta al aire. ¿A quién no le alcanza para tener una relación con un hombre valioso? ¿Será que más bien a personas como esta no les alcanza? Yo dejo la pregunta al aire. Chicos, cuídense mucho. Nos vemos pronto en otro video. Saludos.